Regresamos a Lima, Lima Mesa Redonda, Mesa Redonda, campaña navideña, campaña navideña, decisión del alcalde de ordenar el ingreso y la salida de vehículos y además de personas, ambulantes, trabajadores y empresarios. Se ha molestado el alcalde porque le han criticado su decisión y dice, bueno, ya no entiendo. Si pongo orden, ¿por qué pongo orden? A ver, escuchen a López Aleaga, un poco achoradito. Adelante. Con la Policía Nacional tenemos un plan justamente de darle tranquilidad a la gente que quiere comprar y que la gente que, digamos, no tiene permiso municipal no entre a la zona, pues se va a poner orden. Estamos poniendo justamente las rejas para controlar que pasen los señores clientes y darle garantías a los comerciantes que están pagando sus impuestos, que son los comerciantes formales. Mira, el 14 de diciembre estamos volviendo a un segundo intento, ya, para lanzar lo que es huerta encontrada. Ha habido un grupo grande de empresarios de Mesa Redonda que han invertido ellos, la MUNI no ha invertido, para tener un área bien grande, casi son... Pongo orden, ahora, ¿por qué pongo orden? Cuando está ahí un ambulante, ¿por qué está ahí un ambulante? Entonces, aclárense la mente. La verdad es que Mesa Redonda es un desastre. Y en Mesa Redonda se ve que no hay alcalde, que el alcalde de Lima está pintado, que el señor López Alea, que quiere ser presidente de la República, no puede ni con Mesa Redonda. Imagínate, va a poder con todo el Perú. Ok, punto uno. Punto dos. Este va a ser un segundo intento de poner orden. Ojalá el alcalde lo consiga. Yo no estoy diciendo que no lo consiga, que en buena hora... No, no, que lo consiga. Ha hecho un plan de cierre bien radical. Pero yo digo que si ese plan de cierre radical ayuda, en buena hora, en muy buena hora, veremos si funciona. Ahora está hablando de la huerta encontrada, el alcalde perdido, en materia de ordenamiento al tema ambulatorio. Vamos por segunda vez. Bueno, ahora veremos si funciona o no su plan. Pero es un plan un poco agresivo, es cierto. Han cerrado y solamente hay dos accesos y están diciendo a los carretilleros y a la gente que va a desembarcar entre las nueve de la noche y las nueve de la mañana. Después no me entra nadie. Y solo hay una entrada y una salida de personas y una entrada y una salida para vehículos. Lo demás, cerrado.